Viene nada más a decirte que te quiero, y como no estás, te lo escribo. Elena Poñetowska, El Recado Hola, sigamos con este viaje a través de las letras de Cervantes. En el capítulo 38, la Condesa Trifaldi llega oficialmente. Aquí Cervantes combina referencias a los triángulos con varios artículos de su vestido. La cola o falda, o como llamarla quisieran, era de tres puntas, las cuales se sustentaban en las manos de tres pajes a sí mismo vestidos de luto, haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos tres ángulos acutos que las tres puntas formaban. Los críticos han interpretado este pasaje como una alusión al linaje de los nobles Osuna, o bien a las sirenas. En ambos casos, Trifaldi es una figura bulezca y lastiva, pero hay también aquí un eco de la geometría euclidiana con su insistente énfasis en los triángulos. Finalmente, el narrador nos cuenta que Cidiamete Berengeli investigó el significado del nombre de Trifaldi y encontró que de su propio apellido se llamó la Condesa Lobuna, a causa que se criaban en su condado muchos lobos. Pero ella misma logró una transformación. Pero esta condesa, por favorecer la novedad de su falda, dejó el lobuna y tomó Trifaldi, que convierte a las lobas en mujeres vestidas con vestidos de triple cola. Es un enorme emblema del efecto civilizador del comercio de textiles. A Trifaldi la acompañan doce dueñas repartidas en dos hileras, todas vestidas intricadamente y con unos velos negros que esconden sus rostros. Hay aquí más notas cómicas sobre la confusión de si son hombres o mujeres. El lector atento reconoce que Trifaldi debe ser el mayordomo del duque. También recuerda al papel de Dorotea. Trifaldi habla con voz antes basta y ronca que sutil y delicada. Y tiene un lapsus al principio de su discurso. Vuestras grandezas sean servidas de no hacer tanta cortesía a este sucriado, digo, a esta sucriada. El ridículo se incrementa en el discurso de Trifaldi debido a su abuso del sufijo superlativo isimo, que añade un sentido de extremadamente o máximo a su lista de adjetivos y nombres. ¿Sabías que la palabra loba del griego especie de manto de piel significa manto de paño negro que formaba parte del traje que usaban los colegiales? Por lo que el nombre de la condesa Trifaldi, antes la condesa lobuna, tiene varias connotaciones. Por supuesto, Trifaldi llega buscando a nuestros héroes, el acentradísimo caballero Don Quijote de la Manchísima y su escuderísimo panza. Se tira a los pies de Don Quijote y le alaba. ¡Oh caballero invicto! Dado el tono más oscuro y desilusionante de la segunda parte, esto es de mal agüero. Trifaldi también utiliza la F medieval de Don Quijote en lugar de la moderna H, y utiliza irónicamente los dos significados de fabuloso, que puede significar magnífico o falso. ¡Oh valeroso andante cuyas verdaderas fazañas dejan atrás y escurecen las fabulosas de los amadices, esplandianes y belianices! Cuando Trifaldi se vuelve hacia Sancho, se enfoca en la relativa bondad del escudero y en el tamaño de las barbas. ¡Oh tú, el más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante en los presentes ni en los pasados siglos! ¡Más duengo en bondad que la barba de Trifaldi, mi acompañador que está presente! Sancho extiende su comparación profesando su propia humildad moral en términos de bello facial. De que sea mi bondad, señora mía, tan larga y grande como la barba de vuestro escudero, a mí me hace muy poco al caso. Barbada y con bigotes tenga mi alma cuando de esta vida vaya. Al igual que los asnos, las barbas suponen cierta dificultad para los lectores modernos. Simplemente recordad que se refieren al tema del temperamento político y también a la cuestión femenina. Misión Quijotesca. ¿A qué ciencia alude el nombre de la Condesa Trifaldi? A. Nutrición. B. Geometría. C. Navegación. Respuesta correcta. B. Geometría. La historia de Trifaldi es otro resumen de las novelas de caballerías que hace Cervantes. A la Condesa se le ha encomendado la educación y el cuidado de la bella y joven princesa Antonomasia, la hija de la reina Maguncia, quien es a su vez la viuda del rey Archipiela. Antonomasia es la futura heredera del reino ficticio de Candaya situado en la punta de la península de la India al otro lado de la isla de Sri Lanka. Finalmente, Don Clavijo es un joven caballero de la corte de Candaya de quien la princesa Antonomasia se enamora. Y su rival es el malvado gigante Malambruno, quien también es brujo y quien también resulta ser el primo de la reina Maguncia. En el capítulo 39, tendremos noticias de la muerte de la reina Maguncia y de las maldiciones que Malambruno echa a la princesa Antonomasia, a Don Clavijo y a la Condesa Trifaldi y su séquito de doncellas. Hasta aquí por ahora, acompañadme en la próxima interpretación de la obra más importante de la literatura hispana. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!